Ven, sana mi dolor, tiene la coda de este amor Hago este llamado para que tu vuelvas De un hombre que estoy sufriendo que muy dura esta prueba Hay un hombre modibundo aquí, dime que no puede revivir Hay un hombre modibundo aquí, dime que no puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctor de niapidinas Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Al recate que venga la paga médico Necesito que me des un electra shock De tu calor, un centro cariño Es lo que me toca Quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla es una camilla Hay un hombre caído que a ti te necesita Hay un hombre, ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llama a emergencia baby, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tiene la coda de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Y dale a mi alma Y dale calma Quédate Que tú no ves que tú por amor yo me muero Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti ilumina la tremenda universo Mis inovitales van dismoviendo Ven por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llama a emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tiene la coda de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que muy dura esta prueba Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llama a emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Me dime los del récord Ven aquí rápido Ven aquí rápido Me dime los cachos music Ven aquí rápido Ven aquí rápido Me dime los Julian Ja ja Morita baby Lo indocado Inescutible Ja ja Morra Suscríbete a mi canal Denle like